hola a todos a otro vídeo más de y el último de Unjustice vamos a continuar vamos a hacer la torre con... Bane creo que era no? no era Bane, era Bane si no me recuerdo y bueno el último episodio de la torre y el último porque no vamos no hay nada más a menos que sea como el Valkyria te miré la historia y me dió en más personajes qué pesado se siente este personaje se siente muy pero muy pesado tanque vs tanque no no, no mi tanque si pudieras hacer un... eso 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 bien toma si me gusta con el personaje más más duro me sale lo mejor el combo mira esas venas que son verdes compañero eso no es sano otra pelea de tanques no, tú quédate con que la pared vamos a ver si me sale vamos a ver si me sale patado voladora ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y eso que lo acabo de hacer Y eso que lo acabo de hacer ¡Jondy te mata muerto! ¡Soy tu muerte! Pero no me acuerdo Cómo era el combo Mira, Lunar Yangu no es ¿Codrado? Tampoco Pero será posible Bueno, ni por qué ya está No me acuerdo cómo era No sabes nada de la fuerza Yo creo que ese hombre a viejo no llega, vamos Metiéndose líquido verde al cuerpo Yo creo que ese a viejo no llega ¿Así sacaré más? Sí, así saco más ¡Mucho más! Así que Si pudiera Quizás hacer un combo de puta madre Vamos, sacas un huevo No sabes nada de la fuerza Fine Y otra vez me acabo de olvidar Es que soy imbécil Siempre me acuerdo cuando estoy acá De la... De comprar las cartas A ver la experiencia que te dan por 5 Que es increíble Es que soy... Es que soy... Y eso que me... Y eso que no es tan complicado acordarse Lo bueno que él... Le puedes pegar aunque esté tirado en el piso Ahora lo utilizamos Pero en serio por favor Pero en serio compañero por favor Pero... Que combo de mierda que haces a veces Aquí comienza tu pesadilla Siempre triunfa al basfort Dejo que me pegue para ver la técnica especial A ver... Pegame, pegame, pegame Que ya me queda poco Un poquito más Vale... Ok Ah... A ver... Superhumano No sé si ese logro se consigue Por haber hecho Las técnicas especiales con todos O por haber llegado al 45% De daño Ok... Dijeron que hay un logro que tenías que sobrepasar No sé qué tanto de daño O hacer tanto daño ¿Pero qué será ese logro? Pero eh... Me sorprende haber sacado ese logro Me sorprende haber sacado un logro más Mejor dicho Au Que supongo que sacaré otro cuando termine este... Con este la torre Para haber hecho la torre con... Con todos los personajes Creo que también hay un logro así O eso espero ¿No? No sé si No sabes nada de la fuerza Toma, ni nada más empezar El primer combate me salieron combos bastante interesantes y ahora no me salen ninguno Toma No huyas ¿Esto se puede tirar? No, capaz que tengo que tirar de este lado para poder usarlo Si se puede, si se puede, no se puede, si se puede, no se puede ¿Se puede o no se puede? No, si se podía Como no me salía anteriormente, pero sé que el enemigo tiene que estar a cierta distancia Queteamos con nuestro gran amigo robot, aunque no está haciendo nada malo Toma No sabes nada de la fuerza Poca experiencia estoy ganando Ya queda poco, ya queda poco, supongo que me quedan estos cuatro A menos que... Les Luthor tenga a alguien atrás, que no creo Con tremenda armadura te tapa todo Olé Toma parada Que, que... ¡Okey! ¡Okey! Ok, hacia arriba, hace ese gancho Hacia abajo, mejor dicho Ah, hacia abajo, no es media luna, es hacia abajo Y hace eso, ok, ok, ok Me parece que era media luna, no, no, está para abajo Y el X, y te lo hace Olé Lo usó justo Se cura, pero no pasa nada, no pasa nada Vamos a ponerle esto Creo que activé los dos Creo que activé los dos O no sé si se puede activar los dos A ver, vamos a probar ahora si podemos activar los dos A ver Si, tres 29 por... 29, no sé si es buena idea usar los tres Ah, bueno, pero Siempre te recargan, no es que tengas un límite Así que si sabes Usarlo Más daño todavía Si te de tres golpes sacas 24% 29 en 5 Supongo que este es el personaje Basta, supongo que todos Sacan lo suyo Pero supongo que este Si te agarra un combo Vas contra uno Que se va a jugar En pocos combos O en un combo Usando los tres Los tres Frascos, no sé cómo te decirlo Los tres contenedores Te debo sacar un huevo Aparte, lo tenías cada rato No es que tarde mucho en regenerarse O sea, tendría que probar con esos combos, la verdad Que tanto saca Pero es que tarda un... No sé por qué siempre tardo en lo último Pero saca un huevo, saca un huevo La verdad que con esto creo que nos hemos enfrentado a bastantes tanques La lucha de los tanques creo que te fue La torre de los tanques No sabes nada de la fuerza Mi pregunta es ¿Vimos la técnica especial de este? Creo que fue al final, ¿no? Que la vimos Al principio digo Creo que sí La verdad no tengo todas conmigo, la verdad La verdad no tengo Tengo la impresión de que sí la utilicé Pero no me acuerdo cómo era Así que vamos a... A sacarle un poco de vida Y a dejar que me pegue para ver Si me caga la barra esta Ok, vamos a dejar que me pegue ahora Pégame Ahí la tenemos A ver si se lo come ¿Eh? ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Por qué no le ha dado? No, creo que no la vimos Creo que no la vimos Y fallé esto Oh, espérame acá Hasta que me pegue Va a ser el día después de mañana Creo que la quiero hacer Yo no me acuerdo si la hicimos o no Creo que sí Fue el logro superhumano Creo que me dieron el logro Es que hasta así esperamos a que me dé Un último peldaño Listo, otro logro Lo he bloqueado Si, espero que me pegara Iba a salir Vamos Iba a pasar Una bocha de tiempo A ver que hiciste compañero Después de ganarle a Superman Superman fue un tonto en pensar Que Bain aceptaría dócilmente Ocupar un rol subordinado En el gobierno de Tierra 1 Cuando el alto consejero Ya no estuvo en medio Comenzó el verdadero liderazgo Si bien carecían de inteligencia Bain notó que Sinestro y Black Adam Eran ejemplos inspiradores De autoridad absoluta e implacable Ellos recompensaron el aprecio Que él demostró por sus talentos Los tres ex villanos Recuperaron el control del planeta Y formaron una triada gobernante Que no sufriría interrupciones Hasta la siguiente fase Del plan de Bain Listo, perfecto Hemos hecho la torre Con todos los personajes Hemos visto sus finales Así que bueno Espero que les haya gustado Si es así, dejen un like Un comentario Si no es así Le ponen un like No pasa nada Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!